Continúan con la gira exitosa de los 90's Pop Tour y ahora con la integración de Cabá les damos la bienvenida. Ahí les va César y Gerardo de Caló, Michelle Elias de Mercurio, El Apio de Cabá, Ari, Lidia de OV7 y Carlita de Jeans. ¡No lo sorprendí! Yo soy Michelle. Es que me van a meter al grupo, amiga, lo que tú no sabes. Ya voy a debutar ahí, el último día. Qué gusto verlos a todos, divinos y bien exitosos. Mi querido, desde los 90's, exactamente. Tú estás igualita, ¿cómo le haces? De Telejif, ¿estás ahí? Bueno, estás mejor ahora, más guapa. Ay, gracias, corazón, el amor, el amor. La verdad, Lidia, que coincidimos todos, de niños te veíamos, mona. Sí, mona. Así, como él era. Elias y yo trabajábamos por ahí en Telejif. Yo sí te conocí de niño a los 17. 17 años que empecé a trabajar en Telejif. Y ella tenía 19. Ella tenía 21 por ahí y fue mi, sí fuiste como mi maestra, ¿no? Sí, fuiste su maestra. Qué barbara. De la música. Cuéntame, por favor, Ari. Sí, señor. Ha sido la locura esto, ha sido una de las giras más importantes que han emprendido ustedes, ¿no? Como empresa Bobo Producciones. Sí, sí, sin duda. Ha sido una gira increíble, más de desde el año pasado nos entregaron un reconocimiento por más de un millón de boletos vendidos. Gira en Estados Unidos, gira en todo México. Ahora vamos a regresar a Estados Unidos y vamos a Centroamérica, que nos han pedido muchísimo. Ha sido, sí, ha sido increíble. Yo creo que es lo que sucedió. Lo que sucedió es que la gente conectó. Conectó. Estamos viviendo tiempos duros, difíciles en todo el mundo y de repente uno necesita regresar y conectar con lo que más feliz te hacía. Y la música de los noventas, aparte que tiene un sentido diferente a la música de hoy día, eso es lo que logra conectar. Apio, ¿no estaban ustedes antes? Es que son tantos buenos cantantes de los noventas que ya no sé quién estaba en cada una de las... Ya no. De las giras. O sea... Mira, la verdad es que nosotros estuvimos en la gira de Únete a la Fiesta y desde el primer día nos dijeron es una gira que va a ser breve, va a ser de un año máximo, un año y medio, por los compromisos que tenían los demás artistas. Entonces, lo teníamos muy claro y después concluyó y Kaba teníamos que también regalarle a la gente el que nos viera solos. Porque regresamos con 9-7 y luego con Únete a la Fiesta. Entonces, sí necesitábamos nuestro tiempo de decir, ok, Vivan a Kaba solamente y disfrútenlo. Y fue una gira padrísima que seguimos teniendo muchas fechas. Y creo que todo... Tiempo de Dios, ¿no? Creo que llegó un momento en el que tuvimos una conexión con Ari y decir, bueno, creo que sí es momento de poder estar en los noventas y que se hizo una fusión padrísima porque además las bandas que están en el noventas ahorita son nuestra familia de muchísimos años. Son relaciones increíbles. Entonces, fue como subirnos con la familia y decir, qué padre que podamos vivir esto todos juntos en el noventas. O sea, yo no quiero retomar algo que ni siquiera sé si sea cierto o no. Nomás es un sí o es un no lo que les voy a pedir a ustedes me respondan. Dijeron que tú no pagas, que tú y Jack, tu carnal, no pagan, que deben dinero. No me lo supongo de acuerdo con nadie de ustedes. ¿Te ha pagado? Siempre. ¿Te ha pagado, Lidia? Siempre. ¿Les ha pagado a Pio? No, pues obviamente que sí, claro. ¿Cano les ha pagado? Claro, por supuesto. Tenemos dos años con esta gira, imagínate. Niños de Mercurio. ¡Arriba las manos, Borobón! Obviamente. ¿Por qué sale todo esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué, hombre? Yo te voy a decir algo. Mira, la verdad que Flogar está aclarando cosas que salen en esa revista, porque a los OV7 nos han tirado, atacado y siempre dicen mentiras. Entonces, la verdad, ni da réplica a algo que no es cierto. También a Valia, ya ves que estuvieron diciendo que es el que le don se la sonaba y no sé qué. Sí, ha sido realmente, sí, que el esposo de Valia le pegaba a Valia. O sea, que siempre ha estado haciendo... Hay tantas cosas, hay tantas cosas tan positivas que estamos viviendo en este momento, en específico los OV7, tanto laboralmente como en lo personal, que no queremos enfocar nuestra energía a cosas negativas. La verdad es que la felicidad y el éxito causa raspera y roña a los demás. ¿Cablita, dónde van a estar? Pues tenemos muchas fechas. El 9 de marzo vamos a estar por octava ocasión en la Arena Ciudad de México, que bueno, nos tiene llenos de orgullo. Estas son buenas noticias, porque la verdad también queremos agradecerle mucho a la gente que ha estado ahí, que ha repetido. Este es un show bien diferente ahora con Cabá. Tenemos un escenario 360, con elevadores, hay una nueva pantalla, hay una iluminación espectacular, vestuarios nuevos, futurings y diferentes canciones que si la gente ya había visto antes, cambia totalmente el show. ¿No te has caído tú? No, 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 pero a ver, está peligroso. No, bueno, es que ha habido muchas caídas, ¿no? Está muy peligroso, sí, 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 sí. Yo había caído ahora en Monterrey, porque estaba yo con los cabas ahí enfrente, así como cantando, y luego me doy la vuelta y me doy hacia el otro lado, y cuando me doy la vuelta así, estaba el hoyo del elevador. El elevador 5. Y yo, la verdad es que me reí porque traía las alas de Cabá y dije... ¿Me hubieras quedado ahí? ¿Me hubieras quedado ahí? Vámonos, Ángel. ¿Me hubieras quedado ahí? ¿Me hubieras quedado ahí? ¿Me hubieras quedado ahí? Como decía, mira, ahorita elías, dice, sí, estamos trabajando en esto, cada uno tiene, ¿no? Como también trabajo, proyectos por separado, pero para ti ha sido bien importante el retomar un escenario. Sí, claro, claro. De verdad, no hay nada más, creo que no hay nada más increíble que un escenario. Yo lo comparo con un deporte extremo, es como aventarte a la nada sin saber qué va a pasar y enfrente de 20 mil, 25 mil personas que, por ejemplo, ¿cuántos estaban en la arena? 25 mil. Imagínate, salir así y entregar, ¿no? El escenario, pararte, es algo que yo creo que pocas cosas te pueden dar ese sentimiento en la vida. Yo tengo una pregunta y que cualquiera de los cantantes me quiera contestar. ¿Qué sienten que después de tanto tiempo su mercado sigue ahí, fieles a ustedes, sus fans, los siguen queriendo, los siguen pidiendo? ¿Qué sienten que me quiera contestar? Me llama mucho la atención, ¿no? Lo comentaba hoy en la mañana en una entrevista. Te has de acordar que en los 90s decían que toda nuestra música era la música de plástico. Ajá, claro. Y ver lo que está pasando hoy día, ¿no? Es increíble. Es una música... Un plástico muy duradero. Sí, diurex. Yo era diurex. Altamente resistible. Yo tengo dos conectados. Rápido. Primero, primero les quiero decir, te eres la envidia de todas las mujeres. ¿No? Sí. ¿Por qué? Aparte de guapa, cantante. Están casadas con un cirujano plástico. Ay, Gustavo. O sea, eso sí está mal. O sea, cualquier arreglito, mi amor, hoy amanecí con una ruga. Quitame. Pero por supuesto. De los mejores de México, ¿eh? Pero yo lo sé. Gracias. Pero por supuesto que eres la envidia de todas las viejas. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Verdad que sí? Pues cuando veo su celular no crean que es tan padre porque tiene a todas las paciencias y en sus fotos se las tiene después. Pero fíjate que tú eres de acuerdo. Son muy... O sea, ellos tampoco pueden decir tanta información de sus clientas. No, ni a mí, ni a mí me dice. O sea, de repente me entero porque estamos, no sé, en un restaurante y llega... Alguna guapa. Alguna guapa o alguna famosa. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Y yo, ¿de dónde la conozco? ¿La operé? Ah, pues ahí, ahí, exacto. Ahí me doy cuenta, pero él es muy discreto. Oye, y otra cosa. Apio, yo sé que tú tienes facultades extrasensoriales. ¿Estamos de acuerdo? Ah, caray. ¿Sí o no? Sí, 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 claro. Utilízalos para no caerte, papacito. Ya sé, ya sé. Pero ¿sabes qué? Hay veces que las antenitas, cuando hay mucho grito y que se hablan por acá y la canción... Pues así, las antenitas se hacen así. ¿Qué? ¿Ves cosas? ¿Predices el futuro? ¿Qué? No, bueno, lo que pasa es que... Saca la bola de cristal. Sí, sí, sí. No, digo, ha sido una faceta maravillosa que ahorita, en estos momentos, la tengo solo como para mí y para mi vida. Pero sí, cuatro libros publicados, conferencista, terapeuta y sí, me dediqué a estudiar por el mundo, aprender toda la parte extrasensorial de las habilidades que tenemos los seres humanos y la energía que muchas veces no la podemos detectar normalmente. Y saber que, pues, no solo lo que vemos es lo que existe, sino que hay muchas cosas allá que también nos manejan, nos mueven y nos transforman día a día. Chulada, hola, 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 hola. ¿Qué canción en el escenario parecen así las de Victoria's Secret? Sí, 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 sí. No, no, se ven guapérrimas. A mí, OV7, para mí, muchos años, si yo, si no, onda vaselina. Exacto, sí. Estamos de acuerdo. Todavía nos dice onda vaselina, maravillosa. No, ya no, ya no. ¿Qué fecha entonces para recordar fechas y lo que viene? Carlita, se trae las fechas. Vamos a estar, 2 de marzo, San Luis Potosí, 4 de marzo, Mazatlán, 5 de marzo, Cozumel, 17 de mayo, Monterrey, vamos a estar en la séptima arena, en Monterrey, y el 31 de mayo en Guadalajara, por primera vez en Guadalajara, el escenario 360 en la arena BFG. La arena BFG. La arena BFG. La arena BFG de marzo en la arena Ciudad de México. La octava, octava arena Ciudad de México. Che, deprésame tu palco para ir a verlos. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.